muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de a black tail innocence episodio número 6 en el que bueno como sabéis amicia junto a su hermano hugo meli y lucas han llegado al castillo pero no podemos acceder a la siguiente zona del castillo porque como veis está repleto de amiguitos así que nada vamos a ir viendo qué tenemos que hacer para poder llegar al otro lado y por lo que veo es como un poco puzzle esto no para estar aquí esperándome como veis en él en el pozo estoy moviendo a esto para que las ratas no me sigan para los hemos sacado de aquí no es bueno ahora tendré que llegar a lo de adelante bien esto ya lo dejamos encendido este también si puedo esto no se apaga supongo no está lloviendo pero ahora esto parece que no se apaga ahora voy a coger otra vez un palo y vamos a ir hasta aquí vale bien y subimos también se mueve por lo que veo tiene o que la tía está lo puedo hacer para que venga mira que bien ya las tiramos afuera vale vale había visto por aquí algo también aquí veo otro vale bien yo voy encendiendo lo todo pero me estoy quedando sin eh cuidado vale a ver si me ayuda mirar esto abajo vale hay que ir uniéndolo todo no ahora voy a tener que bajar vale vale bien bien va a ir para cero y donde tengo que ir? vale, genial, vamos bien pillamos un poquito de esto, un poquito de aquello esto también por aquí vamos a fabricarnos alguna más esto va bien, así que tengo el caldero lo ha hecho bien? vale, ahora que? nos va a tirar? nos van a caer vale, bien ya están fuera cuidado, porque ahora están aquí y ahí quedan todavía que por aquí hay eh? a ver si así se meten allí vale, vale, perfecto bien vale, siguiente zona, la verdad es que de momento bien ¿puedo tirar esto? si aquí hay algo, voy a pillarlo ¿no? ¿no? vale, esta esto nada para que ir a este, no? vale, esta bien bien y ahora todo parece indicar que tengo que ir allí todo parece indicar que tengo que ir allí ¿no? al principio ahí hay un poco de luz debería llegar ¿eh? vale vale vale, vamos arriba y ahora los sacamos fuera ¿no? y haremos lo mismo otra vez para que se caigan ahí está ahí está ¿viene? ¿que tengo que hacer ahora? ah y ahora ¿que? no sé dónde tengo que ir ¿que? ¿será esta puerta? ah se fermé pues no sé dónde están ahora hola no sé qué chica, aún está lleno esto ¿eh? a ver ¿tengo que volver a sacarlas? Vale Vale, vale O sea, aún faltaban estas Ya estaba todo limpio después de estas, creo Bien Pero están pasando pipa estas dos, ¿vale? Vale, ya están Hemos conquistado el castillo Pues no estaría mal, ¿eh? Vamos a la torre Bueno Logrado Me parece que la primera vez que hice esto Me costó bastante más que esta vez La verdad es que era muy sencillo Y yo lo recordaba como algo más complicado Cuando he llegado al castillo Que me costó más Pero no sé La verdad es que era muy joven Claro, hace tres años era muy joven Y posiblemente eso ayudó Mira cómo ha cambiado Después del temporal Ya no acojona tanto el castillo He encontrado montones de cosas Muy bien Vamos a investigar, ¿no? Y no recuerdo mal también En este juego Hombre, espera Que aquí hay muchas cosas Creo que Cuando lo juegue en la consola Mira que hay una Creo que Que logré el 100% Iconografía La alquimia de los científicos Se inspira a los artistas Por igual El símbolo recurrente Del león que devora el sol Es una alusión A la disolución alquímica El objetivo de esta operación En el que el vitriolo Ataca al azufre Es separar las sustancias impuras De las sustancias puras Dato curioso Ahí se puede bajar La verdad es que hay un montón de materiales Este no para de Es un crack en Lucas Para de conseguirnos cosillas Ayuda a Lucas con el elixir ¿Será esto? Sí, tiene pinta Ya lo hemos descubierto Ya lo hemos descubierto ¿Te imaginas que locura? Vaya, salió mal ¿Otra vez para arriba o qué? Espérate, niño Amicia Amicia ¿Tú vas a oú? ¿Te descends? ¿Te veux venir? ¿Tú vas a oú como así? Ah bien Oh oh Ah, era un logro Bueno Bueno, pues podría haber dejado Alguna cosita, ¿no? Al menos De recolección Vale Pues vamos arriba A ver Ahora sí que voy a mirar Si ya puedo Alguna mejora He pillado bastantes cosas Debería, ¿no? Tampoco No pasa nada Creo que me falta La herramienta esa para La aguja esa Que es cuando puedes empezar a hacer algo Que tengas materiales Si no tienes esas No te deja No sé Me está buscando Toda la equisicio No sé si gritar Es lo mejor A ver ¿Qué pasa? No sé si gritar No sé si gritar Amicia, vien voir Ecoute, avec Hugo ça a pas l'air facile mais crois-moi, ça vaut le coup il te sauvera ils finissent toujours par nous sauver même si tu sais, les frérots parfois t'as juste envie de les tuer les symboles Amicia je te crois en tout cas, pars pas sans dire au revoir c'est pas mon genre Amicia, viens s'il te plaît oui Hugo, qu'est-ce que tu as trouvé? bueno un peu que nuestros caminos se separarán pero que algo Grisol alquímico es la herramienta fotometal de los alquimistas este recipiente para Piedras es capaz de soportar condiciones extremas la temperatura de los altos hornos los ácidos sin erosionarse ni romperse transporta consigo la promesa de la gran obra final a lo largo del proceso alquímico vale se ha ido a ver cada vez está peor el niño poco a poco se van haciendo amigos y están aprendiendo a confiar el uno en el otro bueno lo típico lo típico es el símbolo de su casa es el símbolo de su casa perdón de ser malada Amicia es pobrecito coño es el símbolo de su casa es el símbolo de su casa es el símbolo de su casa la mácula progresa en su sangre el texto dice que existe plusieurs y que a cada uno de esos el porter riesce de sombrar a tu jamais joder luka está dando ánimos Hugo se aproxima de tu primer ojo mi maestro y tu madre intentaron retardar este momento ¿pero cómo? ¿qué hacía? trabajaba en un elixir muy complejo que hubiera permitido a Hugo de se preparar ¿y tú? ¿sabías lo hacer? no soy tan así como ellos pero sus trabajos se inspiran de un libro interdito el Sanguinis Itinerra ¿se quiere decir que con este libro podrías ni pensar ni pensar el Sanguinis Itinerra es un libro dangereux il est scellé avec d'autres ouvrages dans les caves de l'université la zone grouille de soldats ce serait se jeter dans la gueule du loup en temps normal oui mais en profitant de la confusion actuelle on a peut-être une chance c'est en ville pas loin de là où ils retiennent mon frère si t'es prête à prendre ce risque je peux t'aider à entrer bah mon chaya merci bon je vais aller préparer mes affaires retrouve moi à l'intérieur quand t'es prête vous allez avoir besoin de matériel je vais m'en occuper Hugo je suis vraiment désolée je dois partir te inquiète pas je vais rester avec Lucas joder je viens vite parce que on soit nous sommes ¡Mira! ¡Mira! Vamos a ver, ¿dónde está? ¡Rosas! Pues vale Una más Un episodio más Y vamos a por el 9 A la sombra de las murallas Nos vamos a la universidad La verdad es que El capítulo ha estado bien Un poco también de Como decía, ¿no? Un poco tipo puzzle Pero no muy complejo, la verdad Y ahora a ver Que nos encontramos aquí Vale Cuidado Bien Bien Hostia Vale, supongo que la amiga Venga, nos tendrá que abrir puertas La mort La mort Ouais, et je veux pas retrouver Arthur Avec ce genre de collier Viens, allons-y A toi, Amélie Je t'ouvre ça Et je file m'occuper d'Arthur D'accord Mais au fait, c'est où l'université C'est le gros bâtiment A l'autre bout de la ville Tu peux pas le rater Est-ce que Tu penses qu'on se reverra J'espère bien Tu merde de vable Merde Ça veut dire que t'as pas le droit de mourir Je ferai de mon mieux Voilà Allez Passe Vale Gracias, amiga Bonne chance Toi aussi Puh T'inquiète pas On a presque fini La ville est à nous On va pouvoir accélérer les opérations Ces ordures Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête Ah ouais Oh La vistas, eh Es allí, ¿no? Hemos de llegar, eh Eh Eh, toi là-dedans T'es un des derniers Alors sort de là Où on vient t'chercher D'accord On a l'est à l'est Où là On a l'est à l'est T'inquiète Cholet Foutu bourgeois Uff con cuidadito a ver cómo estamos de cosas mira este solo puedo hacer uno vale, por si acaso me la pillo todo esto vale, nos vamos uuuh, también hay ratas podría tirarle a ver Vale. Bien. A ver... No veo como lo han dejado. Bien. Vale. Seguimos. Aquí está ya mezclado con soldados... Con ratas... Con todo ya. Buah. Bien. 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 A ver cómo voy ¿Cuál era? No tengo ¿Vale? Bien ¿Cuál era? Bueno Están muertísimos ¿Cuál era? Vale No sé si hay algo aquí Bien Yo bastante cosa Voy a pillar un palo por si acaso Porque así podría ir allí No, 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 no No, no No me deja No, no, no me deja No, 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 no No ¡Ah! ¡Vous m'épliquez avec vos conneries! ¡J'ai pas su mieux que ça! ¡Pardon! ¡Faut que j'aille voir ce que c'était! ¡Eh! ¡Il est où le pendu? ¡Oh no! ¡Ah! ¡C'était ça le bruit! ¡Qué pasa, amigo! ¡Ah! Bien. ¡Hola, tío! ¡Qué locura, ¿no? ¿No? A ver aquí esta puerta Vale, seguimos Solo puedo ir por aquí dentro Ah, vale Supongo yo Ya lo veo Vale Buah Qué asco de sitio, tío No, no, aquí no puedo saltar ahora Por aquí Ahora, hombre Joder ¿Eh? No Vale ¿Por dónde tengo que ir? Vale, ahora lo veo Me va a pillar uno ¿No? No ¿Por qué? ¿Por qué? Oh No, no, no no No, no No, no No, no ¿Puedes ¿Puedes ser ¿Puedes vale, uno menos bien, lo tenemos qué guapo esta zona, me está gustando, combina las dos cosas estamos cerca pues deberemos hacerlo vale, pues deberemos hacerlo, pero lo haremos en el próximo episodio lo vamos a dejar por aquí, muy cerca de la universidad de hecho ya la tenemos ahí al fondo lo primero tendremos que pasar por la universidad, pero será en el próximo episodio nos vemos muy pronto, y adiós Música